Al menos 120 cirugías mensuales es el reto de este 2020 para la Secretaría de Salud y de esta manera reducir la mora quirúrgica. Cabe recordar que la falta de funcionamiento de los quirófanos en el referente Hospital Escuela el pasado 2019 fue la causa principal por la cual la mora quirúrgica se elevó considerablemente. Es por ello que según las autoridades sanitarias este 2020 el compromiso es mejorar para brindar una atención de calidad. Hemos rendido cuenta de los fondos que nos ha asignado el gobierno de la república junto con el gobierno de Taiwán para reducir la mora quirúrgica. Debemos informarle a la población que en este momento el resultado que tenemos son 13 hospitales con cero mora quirúrgica y estamos ahorita trabajando en un plan de acción para avanzar este año y poderla disminuir al máximo que nosotros podamos. Importante también informarle a la población que hemos iniciado también un trabajo importante en el Hospital Escuela vamos a trabajar con 120 cirugías semanales para poder saldar esa cuenta que tenemos en la lista de espera y por supuesto además de habilitar los 5 quirófanos para este trabajo iniciamos la restauración de los otros 5 quirófanos para dar una mejor respuesta a la población. China Taiwán ha contribuido considerablemente en la salud de los hondureños logrando aportar al menos más de un millón de dólares y no descartan que las ayudas financieras se sigan sosteniendo. Todos esos logros que han hecho la Secretaría de Salud con apoyo nuestro porque sabemos la salud es lo principal para una vida mejor de los hermanos hondureños. La verdad como yo decía estoy muy feliz y también honrada hablando de este propio proyecto estamos facilitando como un millón de dólares de americanos pero claro siempre involucra luego antes otros proyectos que si requiere más apoyo. Entonces como yo reitero vamos a seguir con ese esfuerzo para apoyar el tema de salud. Hoy en día con la instalación de los nuevos quirófanos al menos 30 operaciones se practican en el Hospital Escuela de manera cotidiana después de dos largos años. De este modo se espera bajar la mora quirúrgica que ha mantenido el centro asistencial desde hace años. Gustavo Cortés en la edición para HCH Noticias Alejandra Navarro.